Ante este estado de cosas, este panorama de lo que hemos hablado, la mesa de la unidad de cara hacia afuera, según lo dices tú, impulsa la figura de Capriles. Hubo unas primarias, nosotros, cuando hablo de nosotros, somos un grupo numeroso de venezolanos allá y acá, sostenemos que no hubo una primaria, sino que en ese acto de votación, no de elección, Chávez, el castrochavismo, decidió quién iba a competir con él. Porque, como lo dijo Diego Arria, tú lo conoces muy bien, cuando en autocrítica, si es que fue sincera, manifestó cómo es posible que hayamos puesto las elecciones de la oposición a las primarias en manos de ese CNE que lo controla Chávez y el comunismo. Correcto, correcto. Yo creo que hay muchas versiones sobre las primarias y hay muchas personas que comparten la opinión tuya. Yo, personalmente, habiendo visto a los jefes de los partidos tradicionales, Henry Ramos, por ejemplo, de Axia Democrática, Omar Barbosa, de Un Nuevo Tiempo, la cúpula de Copey, y buena parte de lo que era antes el chiripero de Caldera, de los pequeños partidos de izquierda, apoyando al candidato de UNT, Pablo Pérez, un candidato que durante las elecciones pasadas, durante la campaña pasada, pre-campaña pasada, alababa al CNE, al Consejo Nacional Electoral, diciendo que era un modelo de pulcritud y de transparencia. Imagínate, imagínate. Teodoro Petkoff, por cierto, en una entrevista con un periodista venezolano, Boris Muñoz, en enero de este año, que fue publicado, si quieren, lo pueden buscar en la web, Boris Muñoz Petkoff, Pablo Pérez, una entrevista así, dijo, si Pablo Pérez no sale electo, Venezuela está jodido.